¿Puedo ocupar su lugar? ¡Que no, coño! Vale, tío. ¿Cómo me pone ese carácter? Algún día, chato. Algún día. Bueno, se acabó el descanso para el cigarrito. Me voy a currar. So, hija, vete a Lucy y el xoxo por ahí. Se intentará. Guapo. ¿Zurdo? ¿A ti te gusta? Pues ya está. Tú no la vas a casar a estos tres pedazos de mierda. En verdad está buena, ¿eh, Kaki? ¿No te gusta o qué? No es eso, tío. No funciona nada debajo de este palestino, ¿no? El soldadito Pérez me funciona mejor a mí que a ti la cabeza. Y como insinué una cosa igual, te cojo y te arranco los huevos esos rosa que tienes de un bocado, hijo de puta. Vale, tranquilo, hombre. Pizzo floja. Tres puntos, colega. Vámonos ya, hombre. ¡Una galleta! El único del barrio con huevos para pincharse en el cuello. ¡Eh, eh, eh, eh! No le estará usted molestando a los junkies esto de mierda, ¿no? No, no, no. La basura esta, risota de mierda. Tranquilo, que no pasa nada. ¡Tú puta madre! ¡Fuera de aquí! No hay problema, ¿eh? De verdad. Ustedes son los de callejoso, ¿no? Sí. Anda, vence a mi casa, tomarse unos litritos, anda. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿Tú sabes? Este es el típico problema de siempre los niños con las pelotitas. ¿Pero sabes lo que hago yo con los niños de las pelotitas, no? Mira dónde están los niños de las pelotitas. Mira dónde están los niños de las pelotitas. ¡Vale! ¡Vale, me cojo! ¡Vale, me cojo! ¿Viste la poca vergüenza que tiene el niño? Anda, padre, que tendrá, me cago un pie. ¿Eh? Ahí te va a quedar tú un ratito. Pero esto es una cuerda, ¿no, hombre? ¿Una cuerda? ¿Tú te crees que es tú una cuerda? ¿Una cuerda? Yo por día ando por culo con la pelotita. No me des ni suelto, me lo siento tranquilo. ¡Coño! ¿Está? ¡Trofáctelo! Por aquí huele raro, ¿no? Sí, es que no me ha dado tiempo de limpiar. Disculpe, es el orden, hombre. Tranquilo. Supongo que para usted será más complicado, claro. ¿Cómo? Hombre, lo digo por estar solo y por estar sin... Mejor solo que mal acompañado, ¿eh? Si la vida me ha enseñado algo, es que para comer seguro o bien cultivar tus propias cositas, tus tomatitos, tus cebollitas, tus melones, o comer de lata de conserva. ¿Sabes lo que hago yo con la lata de conserva? ¿Por qué? Yo le quito las etiquetas. Y entonces, pues ya, cada día es una cosa nueva. Una sorpresa. Y usted bebe bastante alcohol, ¿no? Porque nada más que hay cerveza en la deuda. Yo bebo alcohol para curar mi herida interna. Ajá. ¿No le da miedo vivir tan lejos en su situación? ¿Alguien podría ayudarle quizás para poder vivir más dignamente con la casa? ¿Por qué no pide usted ayuda? ¿Ayuda? ¿Ya poca vergüenza de decirme que si yo necesito ayuda? ¿Eh? Te abro la puerta de mi casa, te dejo entrar, te abro con mi corazón y nada más te empiezas. Mi, 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 que si huele más, que si esto, que si lo otro, o sea, la perdida con la cara de mixto lobo que tiene. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú unas ganas de sacarte los ojos, comérmelo, vomitártelo y hacértelo comer otra vez? ¿Qué era una sugerencia? ¡Cabrona, que este padre no sabe y te ha parido y yo te ha cagado. ¡Ven que fuera de aquí, coño! Vámonos. Es importante que tengáis en cuenta una serie de consejos porque es un tipo un tanto... bueno, inestable. No le miréis nunca directamente a los ojos. No riáis de él. Y sobre todo, no la repliquéis. Nunca. Portaros bien, portaros muy bien y aguantadlo como podáis. Bueno, luego nos iremos al parque y jugaremos al volei, al frisbee y recogeremos florecillas por el campo. Bueno, niños, saludad al señor Miguel Jerez o como le conocen sus amiguitos. ¿Por qué? ¡Closki! ¡Coskis! ¿C-Coski? Mira, porque estamos rodeados de niños, ¿eh? Hoy no me iba a tener que cagar en todo, puta madre. ¡Venga, fuera de mi aula! ¿Ya? Bueno, niños, que sepáis que estoy hoy aquí porque me obligan, ¿eh? Porque ustedes me gustáis menos que un escroto metido en la boca. Pero me han dicho que os cuente un cuento con moraleja, ¿no? ¿Os gustan los cuentos de princesa? ¿De poni? ¡Sí! Esos son mariconadas. Yo os contaré historias reales, historias de la vida, de mi puta vida. En la universidad de la calle maltratan a los ponis y luego se lo comen los coreanos. Y las princesitas de los cuentos se venden debajo de vuestra casa por 20 euros. Si tuvierais padres, se irían con ellas los sábados por la noche. ¡Pero si no nos preparamos la piscina! ¡Pues que gato! ¡Pues que gato! Eso suele pasar mucho tambien. Y el malo al final solamente muere con una patada giratoria, eso está crítico. Dios, 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 ¡una verdad! Y esa fue una de las siete veces las que salvé el mundo. Este hombre es un psicópata. Tranquilo, profesor, yo mismo respondo por él. Este hombre ha sufrido mucho y está haciendo un esfuerzo admirable para reinsertarse. Seguro que lo hará muy bien y seguro que le da a los niños lo que necesita. Este ya ha aprendido de sus errores. Puede que tengas razón. Discúlpeme. Bueno, la moraleja de todo esto es que siempre hay que pegar primero. Si un abusón os mira raro más, cabezazo en la boca, lo tiráis al suelo, le pegáis, bajáis por el cuello, le pisáis la cabeza. Codazo en el tabique, los tranguláis, el cascanuece. Y si es más grande que ustedes, cogeis un palo o una piedra. Pero siempre los tenéis que hacer respetar. Eso es muy importante. Y ahora, comerse un gullú y a la cama. Buenas noches. Miguel Jerez, el Gaki, es un viejo enemigo de nuestras cámaras. Debíamos llevar una buena excusa para acercarnos a él. ¡Me cago en mis cartas! ¡Fuera de aquí, hombre! ¿Qué pasa, que ha muerto la Pantoja? Que yo ya he dicho que el Bioni no está aquí. No, no, no. Somos del telediario. Venimos a ayudar a gente como usted, que le quieren derribar la casa para construir aquí una autopista. Y queremos que se queje de esta situación ante las cámaras. Por favor. ¿Quejarme yo? Yo no me quejo. Yo los reto. Los reto a que vengan a mi casa a comerme el nabo. Ustedes venían aquí a tirarme la casa y yo hago que la encaléis de arriba abajo. ¡De arriba abajo! Pero sabe usted... ¡Que te calles que estoy hablando yo! A las cuatro de la tarde vas a venir tú a mi puta casa. A las cuatro... ¿Tú sabes lo que hago yo con la gente que viene a las cuatro de la tarde, no? ¿Eh? Acompáñame. ¡Cállate, cállate, cállate ya! Algo en diez. Mira lo que ha hecho. ¡Ayúdenos, por favor! ¡Solo queríamos pedir que en la palabra! Mire usted, señorita, estos dos. A las cuatro de la tarde me llegan a la puerta de mi casa a comerme la cabeza con un borbón. ¡Yo nada más que conozco un borbón! ¡Y se llamo Juan Carlos, eh! ¡Me cago en vuestra puta vida, chiqui de mierda! ¡Eh, cabrones! ¿Dónde está vuestro dios ahora, eh? ¿Dónde está? Decidle que me tire un rayo y me falta el dos. ¡Pues díselo, señor! Porque no sabe lo que hace. ¡Que no sabe lo que hace, yanqui de mierda! ¡Mete a tu puto país, hombre! ¡A comer hamburguesa! ¡Cago en diez! ¡Ateo, ateo, vaya a salir, ateo, vaya a salir de aquí! ¡Vámonos, señorita! Sí, vámonos. Evidentemente, Miguel Jerez es un hombre muy peligroso e inestable. Debíamos seguir la corriente. Mire, señorita, nosotros aquí somos gente sencilla de verdad y católica, ante todo católica. No como los borbones esos de los cojones, borbones de los cojones. Yo te voy a preparar un platito, una delicatessen madincaki. Explíquelo, entonces, ¿en qué consiste ese guiso del kaki? Sí, lo primero es aceite de oliva andaluz, el mejor del mundo. Y el que diga lo contrario, yo me voy a cagar en todo tu puta madre. ¿Y esto? Carne fresca despellejada con mis manos. Tiene muy buena pinta. Claro que tiene buena pinta, hombre. Se te va a caer, coño. Toma, mira, un higadillo, ¿lo quieres? No, gracias. Mira qué bueno va a estar cocinadito, mira. Y ahora, señores telespectadores, un toque de dulce. Un meloncito sacado del huerto. Pero eso sí, ¿eh? Cortado a taquito. Ahí, a taquito del bueno. Esta es la técnica de cortar. La verdad es que me da un poquito de pena, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo el melón lo utilizo para unas cuantas cositas. No te vayas a tú creer que esto nada más tiene una actualidad. Hasta las cáscaras del melón valen paro. Toma, mira qué compresa. La noche en casa del Kaki tampoco pude dormir. No sé si era el olor, el suelo frío, o lo que me picaba el cuerpo sobre aquella manta. Cuarto. 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 Pero sin duda ir a mear era lo peor de todo. Y no me refiero precisamente al frío. No te vayas a salir más sin avisar, ¿eh? No te vayas a salir más sin avisar, ¿eh? No te vayas a salir más sin... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Habéis dormido bien o qué? Venga, a desayunar, a empezar el día con energía, cereales con cervecita. El cabrón del Postilla tenía una gran venta. Todos sabíamos que era narcoleptico y a veces se aprovechaba de ello. ¡Uy, narcolepsia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, me llena, me viene! Mira este, todas las mañanas lo mismo, mira. Siempre igual. Pero bueno, hoy ha triunfado, ración doble. Y comételo ya, que como se caliente eso no vale nada. ¡Qué buen carro! Amigo, ¿necesito ayuda? ¿Amigo de qué? ¿Amigo de qué? ¿Necesito amigo ni nada de nada, maricón? ¿Pipi de mierda? ¿Tú quieres que yo no puedo cruzar una puta calle? ¿Eh? ¿Ayuda? ¿Tú quieres que yo te ayude? ¡Dame ayuda! ¡Pipi de mierda! Señor Roy, te voy a matar. ¿Tú quieres que yo te den mi ayuda? Personalmente va pegado a su silla desde que lo conozco. Así que no sé si esa es la razón de su mal humor y sus terribles arrebatos. Es un tío realmente peligroso. Y lo peor de todo, es que nadie lo diría. Gracias. Gracias.